Solamente para informarles que en la clínica T1 del Seguro Social, así permanecen los enfermos sentados toda la noche, quejándose porque no pueden dormir, no pueden descanso. Por días enteros están, hace tres días que están aquí sentados, la ropa rota, la gente inconforme, pero el Tren Maya de lujo y de primera categoría. Miren ustedes, nada más, dejen esto, que quede claro. A ver, señor López Obrador, Vila, Renan Barrera, autoridades de la ciudad de Mérida y Yucatán, atiendan esta inconformidad de todos los pacientes aquí sentados toda la noche. Ahí está, aquí están sentados, este señor está a punto de tener una peritonitis y no lo atienden bien porque no hay médicos, no hay suficientes enfermeros, hace falta camas, medicamentos. Vean, dos, un médico para toda esta gente, no hay una enfermera para todos. Gracias, qué barbaridad. Señor Vila, atienda esta petición.